Los hemos citado hoy aquí en este lugar para hacer el lanzamiento oficial, podríamos decir, de lo que va a ser la temporada cultural aquí en este lugar, del Centro Municipal de Actividades Culturales, como van a ser también los distintos talleres y cursos que se van a llevar a cabo en el campus universitario municipal. Podríamos decir que nuestra gestión de gobierno que comenzó en diciembre de 2019, este sería el primer lanzamiento oficial de todos los talleres y cursos que habitualmente se vienen llevando a cabo en la gestión anterior. Por cuestiones de público conocimiento, desde marzo del 2020 es que nos encontramos inmersos en esta pandemia que todavía nos sigue azotando, que esperemos y doyemos a Dios de que pronto finalice y podamos volver a lo que denominamos la nueva normalidad. El año pasado pudimos hacer, tanto aquí en el Centro Cultural como en el campus universitario municipal, algunos cursos y talleres mientras las restricciones lo permitieron de manera presencial, que fueron muy pocos días. Después tuvimos que volver hacia atrás con las restricciones y bueno, se continuaron aquellos cursos y talleres que se podían hacer de manera virtual, que es lo que desde marzo del 2020 hasta este mismo momento está sucediendo. Vale la pena recalcar y destacar un punto importantísimo que es el funcionamiento que tuvo dentro del campus universitario municipal, el punto digital Santa Docentro. Ahí de manera ininterrumpida se llevaron y se están llevando a cabo distintos cursos, sobre todo los que están direccionados y destinados a la capacitación en oficios, a distintos oficios que para aquellas personas que quieren emprenderlos, después de significar una salida laboral, eso es muy importante. Eso lo queremos destacar porque más allá del momento del aislamiento total, el campo universitario municipal a través del punto digital, siguió desarrollando todas estas actividades. No así aquí en este lugar que la mayoría, por no decirlo todo, los cursos y talleres que se brindan se necesitan hacer de manera presencial, porque son distintos talleres de manualidades, de expresión corporal, de baile, instrumentos y demás. Pudimos llevar adelante algunos cursos de idiomas en el campo universitario, otros no, pero bueno, nunca dejamos de apostar y de llevar adelante todo lo referido a la cultura. Y hoy, en este lugar, con la presencia de algunos de los profesores que van a estar llevando adelante los distintos cursos y talleres, queríamos, a través de ustedes los medios de comunicación, hacer el lanzamiento oficial de la temporada cultural de este año 2022. Ahora voy a pasar a detallar cuáles son los distintos cursos y talleres que se van a llevar a cabo durante este año. Ya algunos han comenzado en el día de hoy. Lo que queremos aprovechar este momento para que la comunidad se entera a través de ustedes los medios de comunicación y durante esta semana, es decir, hasta el viernes 11, van a estar abiertas las inscripciones para aquellos que tal vez no se enteraran, no se quedaron un poco rezagados y les interesa participar de alguno de estos cursos y talleres que se puedan acercar. Los que se visitan en el campus universitario municipal, que luego los voy a detallar, se dirigirán ahí a las oficinas del campus. Y los talleres y cursos que se hagan acá en el Centro Municipal de Actividades Culturales se acercarían aquí y van a ser inscritos. Yo voy a nombrar solamente cuáles son los cursos y cuáles son los profesores que van a llevarlo adelante. Alguna especificación puntual acerca de los días y horarios se comunican directamente con estos lugares a través de los teléfonos o de manera presencial para evacuar algún tipo de dudas. Lo que se va a llevar adelante aquí es el Centro Municipal de Actividades Culturales que es la mayoría de los cursos y talleres. Es yoga, que lo va a dictar Georgina Boreto. Gimnasia y Zumba, que lo va a dictar Ana Bena Montina. Aquí hago un paréntesis. Para quienes eran así los concubentes, estas eran las clases que se llevaban a cabo todos los martes y jueves a las 20 horas en el Arfiteatro del Paseo Parque de la Ciudad. Bueno, a partir de mañana esas clases se van a comenzar a estar aquí en el Zoom del Centro Municipal de Actividades Culturales, pero en el horario de las 19 y 30 horas. Danza Folclórica, que va a estar a cabo, lo va a llevar adelante Karina Caucelo con Juan Temes. Técnica Vocal, Cielo Martín. Instrumentos, Daniel Sánchez. Teatro, Mariano Martín. Lenguaje de señas, Berlina Bartos. Artes Visuales, lo va a llevar adelante Karen Ischer. Y manualidades, acá me pusieron Negra, Benicero, que es más conocida. Si le llamamos Magdalena, muchos no la van a ubicar. Así que Negra, Benicero, que va a llevar adelante el taller de manualidades. Todos estos cursos que acabo de nombrar se van a estar aquí en el Centro Municipal de Actividades Culturales. Y en el campus universitario se van a llevar adelante todos los que son los idiomas. Chino, inglés y francés. Chino lo va a llevar adelante a la Gabinara. Inglés en Viviana Porta. Y el idioma francés lo va a llevar adelante Marisol también. Quiero volver a repetir que en el campus universitario municipal se continúan llevando adelante los distintos cursos que se están a través del punto digital. Los que se han listado oportunamente a través del canal de YouTube, de las redes sociales del municipio. Que esos cursos siguen estando permanentemente activos. Para quienes lo deseen hacer, se pueden contactar con quien trabaja ahí con Tancarena. Y ella les va a mandar la información y les va a poder llevar adelante la evacuación de todas las dudas que tengan. Así que, la propuesta estandada es muy variada. Las distintas actividades, los distintos talleres y cursos que van a poder llevarse adelante. Hay algo que es importante destacar, más allá de que es una constante de esta gestión, como fue la gestión anterior. Que todos estos talleres, cursos, son de carácter libre y gratuito. Así que no hay excusas para no aprovecharlo. Los horarios son diversos en distintos momentos del día para que todos, de alguna manera u otra, los puedan llevar adelante. Los puedan realizar porque es importante. Tenemos desde expresión corporal hasta manualidades, pasando por instrumentos, por técnicas vocales. Eso es algo que se sumó nuevo a partir de este año y que no se estaba llevando adelante. Así que, queremos invitar a través de usted a un medio de comunicación, a toda la comunidad. Agradecer también la presencia, como dije al inicio, de algunos de los profesores que van a llevar adelante estos cursos. De mi lado, dispuesto a alguna pregunta que quiera realizar y después me gustaría, pongo yo un compromiso, que alguno de los profesores pueda expresarse y dar un poco la importancia de los cursos que van a dar. Y, bueno, hacer la invitación. Era la invitación, tiene el tiempo para quienes no se han anotado hasta el próximo viernes 11 de poder inscribirse en alguno de los talleres que les guste. Así que, de mi lado, muchísimas gracias y atento a cualquier consulta que quieran hacer.